Gracias por ver el video 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 Quería iniciar agradeciendo a Miguel por la invitación para participar de esta reunión, que me parece de extrema importancia. Agradecer a la universidad por la acogida tan calurosa. La primera reacción que me suscita el inicio de esta reunión es conocer un programa tan interesante como el que acaba de presentar Miguel, que nos muestra cómo estamos transitando de una matriz de construcción universitaria que a partir de esta disciplinarización de las ciencias sociales desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX puso mucho énfasis en la creación de campos de estudio especializados, pero que llevado hasta las últimas consecuencias generó un conjunto de programas y disciplinas que se constituyeron una especie de islas de conocimiento, cada vez con menos conexión entre unas y las otras y esto ocurre inclusive en el ámbito de las ciencias sociales donde esperaríamos que hay una interacción más dinámica. Y lo que ocurre en realidad es que no hay ningún proyecto científico de investigación, de envergadura en el mundo que no tenga necesariamente un enfoque interdisciplinario, que no convoque a grandes comunidades de científicos y a grandes redes institucionales en el intento de promover sinergias y cooperación para el avance de la ciencia y de la tecnología. Yo creo que en las ciencias sociales todavía hay mucho que recorrer en esta dirección. El día de ayer estábamos en Río de Janeiro con uno de los profesores investigadores brasileños que participa en el proyecto de acelerador de partículas que tiene su sede en Ginebra y que pretende llegar a estudiar la estructura del universo y el momento mismo de creación de la materia. El proyecto de acelerador de partículas cuenta con la participación de 4.000 científicos de todo el mundo y más de 150 instituciones a nivel mundial, algunas brasileñas y de los otros países de América Latina también. Bien, entonces la verdad es que estamos transitando necesariamente, inexorablemente, hacia este nuevo enfoque teórico-metodológico de la interdisciplina, de la cooperación científica y un tema tan importante y tan transversal como el de los recursos naturales requiere una visión de este tipo. Entonces me da una gran satisfacción, una gran alegría ver cómo realmente en la región estamos avanzando en esta dirección. En la Secretaría General de UNASUR, hace más de un año, se viene trabajando intensamente en la necesidad de construir una visión estratégica de los recursos naturales. Y estratégica porque consideramos que la región tiene enormes reservas y un gran potencial en relación a recursos minerales, minerales no fósiles, minerales fósiles, agua, biodiversidad, terrenos agrícolas, etcétera, que podrían servir de elemento central para un nuevo enfoque de desarrollo local, para atender el creciente mercado interno, para atender el desarrollo de nuestras economías y no las demandas de los centros más dinámicos de la economía mundial. Y la propuesta no es que se deje de atender el mercado mundial, pero que sobre todo nos centremos en la necesidad de un enfoque para un desarrollo sustentable, sustentado e integral de nuestra región y de nuestros países. En noviembre del año pasado, más o menos por esta fecha, hace un año, la Secretaría General de UNASUR, el Secretario General, Ali Rodríguez Araque, presenta un documento muy pequeño, de 12, 13 páginas, que resume los cuatro ejes estratégicos de lo que puede convertirse en una estrategia continental de aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo integral de UNASUR, de la Unión. Esta estrategia fue muy bien acogida, inclusive se convirtió en un mandato de los presidentes de avanzar en la investigación que ayude a sustentar una elaboración estratégica de esta magnitud, pero también la realización de un conjunto de espacios de reflexión que puedan convocar tanto elaboradores de políticas públicas como académicos y expertos en este tema. Y además, una de las conclusiones del primer evento que tuvimos en Caracas en esa dirección apunta a la necesidad de incorporar a los diferentes actores sociales, la sociedad civil organizada, los movimientos sociales que están directamente ligados al impacto de la actividad extractiva, la actividad de transformación de los recursos naturales a la gestión de los mismos. Entonces, yo creo que este es un tema bastante complejo que merece diferentes enfoques para avanzar en esta construcción colectiva de una visión estratégica y de una estrategia política, económica, etc. Son cuatro ejes que se han colocado como estratégicos en este primer documento. En primer lugar, la necesidad de reapropiarnos de la gestión económica de los recursos naturales, que significa una idea clara de cuál es la dimensión de estas reservas de recursos naturales estratégicos y estratégicos por su uso en la economía mundial, en la producción mundial, pero también por lo que significa para la reproducción de la vida, como es el agua. Aprovechar la importancia que tiene América Latina y particularmente América del Sur en el mercado mundial de estos recursos naturales para mejorar los términos de intercambio, pero sobre todo para agregar valor a esta producción de recursos naturales estratégicos. Yo creo que queda muy clara la idea que es necesario romper esta dinámica de ser países exportadores de materia prima sin valor agregado y dar la vuelta a la tortilla, podríamos decir, y pensar en políticas continentales de industrialización de esos recursos naturales para atender las necesidades de desarrollo en nuestros pueblos. En segundo lugar, la gestión ambiental. Es verdad que toda intervención en la naturaleza tiene un impacto ambiental, pero yo creo que hoy más que nunca estamos obligados a incorporar el elemento ambiental de manera muy seria en cualquier proyecto minero, en cualquier proyecto de transformación, porque es necesario inclusive un desarrollo científico tecnológico que permita disminuir al menor nivel posible el impacto ambiental de la extracción de recursos naturales y la transformación de los mismos, pero también la recuperación en la medida de lo posible de la devastación ambiental histórica acumulada, con el objetivo de cambiar este patrón de desarrollo basado en la extracción irracional de recursos naturales para atender dinámicas que no necesariamente son las dinámicas económicas y la lógica de desarrollo de nuestros países. El tercer eje tiene que ver con la gestión social de los recursos naturales, y un poco me refería a ellos al inicio de la presentación. Queda muy claro que nuestra región enfrenta tensiones muy evidentes de norte a sur, de este a oeste de nuestro continente. CEPAL tiene datos bastante precisos en este sentido. En los últimos cinco años, la minería ha sido el espacio, la actividad que ha causado el mayor número de conflictos medioambientales, sociales y medioambientales, de los cuales, por ejemplo, 35% de estos conflictos es responsable de la minería de oro, 23%, si no estoy equivocada, la minería de cobre, 17% la minería de plata, y así va la lista en esa dimensión de importancia. Y la primera conclusión es que es necesario disminuir esta tensión, es necesario disminuir el impacto devastador de esta actividad, y sobre todo incorporar a las poblaciones locales, que son las que sufren directamente las consecuencias de esta lógica extractivista, para la gestión de estos recursos naturales. Algunos países han avanzado inclusive en una legislación en este sentido, y están transitando para una puesta en marcha de esta legislación, de sacarla del papel y crear instrumentos concretos de participación de las poblaciones locales en la gestión de estos recursos naturales. Y el cuarto eje es el eje de la apropiación de la gestión científica y tecnológica de estos recursos naturales, en el sentido de no solamente apropiarse de la ciencia y tecnología, pero también crear ciencia y tecnología orientada a este proceso de industrialización que se coloca como indispensable, no solamente necesario, pero indispensable para transitar hacia visiones de desarrollo diferentes. Esto inclusive impacta el modelo de infraestructura para la integración que tenemos. Pasar del IRSA, que fue pensado para ligar los puntos de producción de materias primas para los puertos y exportación extracontinental, para, al contrario, tejer redes a lo largo y ancho del continente y teniendo en cuenta el aspecto social y ambiental para poder promover el comercio intrarregional, para poder promover la industrialización y la gestión de estos recursos para el desarrollo regional y local. Entonces, yo quería apenas presentar estos cuatro ejes de manera muy sucinta, porque en realidad el objetivo de mi presentación el día de hoy y conversando ya con antecedencia con Miguel sobre esto, va a ser presentar un marco geopolítico más amplio de en qué contexto esta estrategia se está construyendo y cuáles son los intereses que están en juego en esto que hemos llamado una geopolítica, los recursos naturales en un proceso de integración, particularmente de la integración suramericana. Ahora quería... Bueno, lo primero que quisiera colocar, tal vez como hipótesis, que voy a tratar de probar a lo largo de la exposición, es que una de las características más marcantes del capitalismo contemporáneo, de su lógica de acumulación, es la existencia de una disputa global por recursos naturales estratégicos. Y esta disputa global tiene un conjunto de actores a nivel mundial y tiene en la región por lo menos dos estrategias, no digo que sean solamente dos, pero por lo menos dos estrategias muy diferentes y podríamos decir hasta en choque. De un lado, el surgimiento de un conjunto de proyectos y procesos de integración regional con base en la necesidad de elaborar una visión soberana y una gestión soberana de los recursos naturales, y no solamente de los recursos naturales, pero soberana del propio proceso de integración en todas sus dimensiones económica, política, social, diplomática. Y de otro lado, el objetivo de reorganización de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en nuestro continente, que tiene como instrumento fundamental de debilitamiento del primer proyecto los tratados de libre comercio. Después del fracaso del ARCA son los tratados bilaterales de libre comercio, que en el caso de América del Sur se consiguieron firmar con Colombia, Perú y Chile elementos para contrarrestar esa emergencia de una visión soberana de la integración regional. Que además, si hacemos un análisis secular de este proceso, vemos que desde la formulación de esta idea de América para los americanos, esta concepción panamericanista, fin desde el siglo XIX, hemos tenido momentos de ascenso de la visión soberana de la integración y luego descensos, y yo creo que en este momento, desde comienzos del siglo XXI, tenemos un nuevo ascenso de esta dinámica de integración a partir de una visión de soberanía, de autodeterminación de los pueblos, etc. Que un poco es la recuperación del espíritu de Bandung, de la conferencia de Bandung de 1955, que da lugar al surgimiento de los países no alineados y del gran movimiento del tercer mundo. Que tenía cinco principios fundamentales que eran llamados los cinco principios de coexistencia pacífica. La no intervención, la autodeterminación, la cooperación entre los países, etc. Entonces, un nuevo momento de este tipo se vive a comienzos del siglo XX. Lo que voy a mostrar aquí forma parte de este pensamiento estratégico orientado a reorganizar los intereses hegemónicos de Estados Unidos en nuestro continente. A nivel global, pero me interesa destacar algunos elementos de reorganización de estos intereses en América Latina y particularmente América del Sur. Este documento, del cual he tomado una cita textual y simplemente la he traducido al español, está contenido en la introducción del Plan de Ciencia de Estados Unidos para la década 2007-2017, por lo tanto es un plan de ciencia vigente, elaborado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, enfrentando los desafíos del mañana. Este documento fue elaborado por casi 100 investigadores senior de todas las áreas del conocimiento, desde las ciencias duras, como le llama Miguel, hasta las ciencias, las humanidades. Y con un apoyo de más de un centenar de jóvenes científicos que produjeron poco más de 100 páginas, que resume esta estrategia científica, que vamos a ver que es una estrategia científica no de conocimiento puro, pero articulada directamente a los intereses más generales de la nación. Y que en poco más de 100 páginas, entonces, orienta cada dólar, por ejemplo, que el Estado estadounidense va a invertir en ciencia, tecnología, innovación y formación de cuadros científicos. En este documento se dice lo siguiente, para responder a la evolución de las prioridades nacionales, el Servicio Geológico de Estados Unidos debe reflexionar y perfeccionar periódicamente su orientación estratégica. Vean el contenido estratégico de este plan de ciencia. El desarrollo de esta estrategia de ciencia se produce en un momento de tendencias globales que tienen importantes implicaciones para la ciencia natural. El surgimiento de una economía mundial afecta la demanda de todos los recursos. Y tal vez aquí está la esencia de esta cita. El uso y la competencia por los recursos naturales en escala global y las amenazas naturales a estos recursos tiene el potencial de impactar la capacidad de la nación para sustentar su economía, la seguridad nacional y la calidad de vida y el ambiente natural. Es decir, el acceso a recursos naturales es una cuestión de seguridad nacional. Y cuando cualquier ámbito de la vida social o económica de un país se coloca en la dimensión de garantizar o no su seguridad nacional, es capaz de movilizar y poner en tensión todas las fuerzas, desde la diplomacia hasta las fuerzas militares, para garantizar aquello que constituye su seguridad nacional. En este mismo documento se dice lo siguiente. Durante la próxima década, el gobierno federal, la industria y otros sectores necesitarán de una mejor comprensión de la distribución nacional y global, origen, uso y consecuencias del uso de estos recursos para dirigir asuntos relacionados a la seguridad nacional, la gestión de los suministros internos de la nación, la predicción de las necesidades futuras, así como anticipar y guiar cambios en los patrones de uso, facilitar la creación de nuevas industrias y asegurar el acceso a suministros apropiados. Voy a mostrar un poquito más adelante y en todos los campos, desde los recursos minerales no fósiles, metálicos y no metálicos, fósiles, agua, biodiversidad, estos recursos, estos suministros apropiados para Estados Unidos están fuera de su territorio continental y de ultramar. Por lo tanto, una política que oriente a asegurar el acceso a estos recursos no puede ser otra que accesar estos recursos en escala global. Esto ya es el plan, la Estrategia Nacional de Seguridad 2010, elaborada bajo la gestión del presidente Obama, que en la página 22 dice lo siguiente. Estados Unidos debe reservarse el derecho de actuar unilateralmente, si fuera necesario, para defender nuestra nación y nuestros intereses. Pero también vamos a tratar de cumplir con las normas que rigen el uso de la fuerza. Al hacerlo, fortalece a aquellos que actúan en consonancia con las normas internacionales, mientras que aísla y debilita a aquellos que no lo hacen. Es decir, el acceso a recursos naturales estratégicos es una cuestión de seguridad nacional. Estados Unidos debe asegurar el acceso de estos suministros apropiados, pero estos suministros están fuera del territorio continental y de ultramar de Estados Unidos. Y además, Estados Unidos debe reservarse el derecho de actuar unilateralmente, si fuera necesario, para garantizar su seguridad nacional, que depende del acceso a estos recursos naturales estratégicos. Lo que vemos aquí es cómo se va tejiendo, formulando de manera muy clara, muy precisa, yo diría, inclusive magistral, por la claridad de su formulación, un pensamiento estratégico que no solamente busca acceder, pero gestionar y apropiarse de recursos naturales estratégicos para atender asuntos que tienen que ver con su seguridad nacional. Miren, a partir del 2001, todas las guerras que hemos tenido en el siglo XXI tienen que ver con la disputa por el petróleo. Y dicho sea de paso, las guerras que hemos tenido desde mitad del siglo XX hasta nuestros días tienen que ver con... Sí. Han sido guerras que han ocurrido en el sur del planeta. Yo no me imagino una región y países más interesados en una agenda de paz que los países del sur, que han vivido la devastación de la guerra y que son además los países donde se concentran las mayores reservas de recursos naturales estratégicos, desde los minerales hasta la biodiversidad y el agua. Esto pone en tensión todo el poder del Estado. Y miren cómo esto se formula de manera muy clara en este plan, en esta estrategia de seguridad nacional, también en el 2010, que la página 14 con el título de fortalecimiento de la capacidad nacional, un total enfoque de gobierno, se dice lo siguiente. Para tener éxito debemos actualizar, equilibrar e integrar todas las herramientas del poder estadounidense y trabajar con nuestros aliados y socios para que hagan lo mismo. Nuestras fuerzas armadas deben mantener su superioridad convencional y siempre y cuando existan armas nucleares, nuestra capacidad de disuasión nuclear. Sin dejar de mejorar su capacidad para derrotar las amenazas asimétricas, preservar el acceso a los bienes comunes y fortalecer a los socios. Debemos integrar nuestro enfoque de la seguridad de la patria con nuestro enfoque más amplio de la seguridad nacional. Y aquí ya se dice claramente preservar el acceso a los bienes comunes. El agua, la Amazonía, inclusive la cultura de los pueblos, es decir, los bienes comunes son bienes materiales pero también inmateriales. Los territorios, esta nueva definición de territorialidad tiene que ver no solamente con el espacio geográfico pero también con la historia de las poblaciones que ahí se desarrollan con la memoria colectiva, etc. Es un concepto mucho más complejo en el sentido que lo planteaba por ejemplo Milton Santos y que tiene toda una escuela que se viene desarrollando actualmente, la territorialidad como un nuevo elemento desde una nueva conceptualización. Creemos que estas citas nos ayudan a ir delineando cómo es que desde las fuentes se va construyendo este pensamiento estratégico que coloca el horizonte de la guerra como un instrumento fundamental y privilegiado desde comienzos de este siglo para el acceso a estos recursos naturales. Desde esa perspectiva y desde esta visión cualquier intento de gestión soberana de cualquier país que detente estos recursos naturales lo convierte en un virtual enemigo porque así está además formulado este pensamiento. Es interesante todos estos documentos son documentos disponibles por internet abiertos de libre acceso en ese sentido es un nivel de información fantástico que tienen en Estados Unidos documentos disponibles y generalmente no se retiran de la web cuando se trata de planes nacionales etc. Finalmente me voy a referir apenas a lo que son los seis ejes estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico de Estados Unidos para esta década 2007-2017 es decir nosotros tenemos cuatro años más de estrategia vigente porque cada uno de ellos abre un conjunto de acciones a nivel global que es bueno que las sigamos porque son las acciones que van a orientar esta estrategia que hemos llamado multidimensional de dominación de los recursos naturales pero también de todo lo que significa la gestión de los recursos naturales y nosotros que cada vez más y de diferente forma en cada uno de nuestros países nos planteamos una gestión soberana tendríamos que estar bastante alertados sobre cómo estas estrategias se están desarrollando y en qué contexto estamos planteando estrategias de gestión de recursos naturales para el desarrollo integral de nuestros países en primer lugar entender los ecosistemas y prever sus cambios para asegurar el futuro económico y ambiental de la nación entender los ecosistemas creo yo en este contexto no solamente significa no solamente tienen un significado medioambiental pero es que acceder a territorios de alta concentración de biodiversidad de ecosistemas significa acceder a la materia prima del desarrollo científico más avanzado que la humanidad está produciendo en este momento la biotecnología la genética y los datos muestran que por ejemplo la investigadora Elsa Brussone ella llama la atención para lo siguiente en un periodo de cinco años ya en el siglo XXI el Banco Mundial tuvo a su cargo investigación científica en la región del acuífero guaraní en carácter de exclusividad durante cuatro o cinco años porque es una región de alta concentración de biodiversidad ellos se fueron después de este periodo y no dejaron una página de los resultados de esta investigación científica para ninguno de los países que conforman la triple frontera que conforman la base territorial del acuífero guaraní entonces esta la producción de ciencia y de conocimiento tiene también una dinámica muy ligada a las estructuras de poder mundial de empoderamiento o de la posibilidad de crear proyectos contrahegemónicos de afirmación soberana de desarrollo científico endógeno autosustentado para por ejemplo pensar políticas continentales de industrialización de gestión del medio ambiente de la biotecnología de la biodiversidad etcétera entonces este tema no es un tema simplemente ambiental es un tema profundamente político y ligado a la producción de ciencia y tecnología el segundo eje estratégico verificar la variabilidad y el cambio de clima registrando y evaluando sus consecuencias yo creo que aquí por ejemplo si podríamos tener una agenda común global es necesario hacer un acompañamiento a las variables del cambio climático y también ver las responsabilidades que existen en este proceso tercer eje energías y minerales para el futuro de América proporcionando una base científica para la seguridad para la seguridad de los recursos la salud del medio ambiente y la vitalidad económica y el manejo de la tierra de hecho el servicio geológico de Estados Unidos yo diría sin miedo a equivocarme que es la única institución a nivel mundial que tiene un registro sistemático de las reservas y producción de los principales minerales que se producen en este planeta nosotros nosotros que investigamos esto para América del Sur para América Latina tenemos necesariamente que referirnos al servicio geológico de Estados Unidos porque no tenemos una base de datos lo suficientemente amplia y actualizada en la región cada uno de nuestros países tiene servicios geológicos desarrollados de manera muy diferente las metodologías son muy diferentes los niveles de actualización de los datos son muy diferenciados y están muy lejos de constituir una base para la planificación y para la gestión de los recursos naturales conmigo y para la gestión de los recursos naturales y para la gestión y para los posibles Bueno, sí, sí, continuamos. Sí, sí, continuamos. Gracias. El cuarto eje, desarrollar un programa nacional de evaluación de peligros, riesgos y resistencias para garantizar la salud de largo plazo de la riqueza de la nación. Los datos militares muestran que, por ejemplo, bajo este eje de desarrollar un plan de evaluación de peligros, también hay una alusión muy clara a los peligros considerados más políticos. No he traído en la presentación de hoy los datos que muestran cómo se desarrolla un conjunto de ejercicios militares orientados a este eje, pero que tienen un radio de acción bastante más político que técnico, que es lo que se presenta aquí. El quinto eje, entender el papel del medio ambiente y la vida animal en la salud humana a través de un sistema que identifique los riesgos del medio ambiente para la salud pública en América. Y el sexto eje es extremamente importante. Elaborar un censo del agua en los Estados Unidos para cuantificar, prever y asegurar agua dulce para el futuro de América. Según los datos de UNESCO, a través del mapa de aguas transfronterizas publicado en 2010, América del Sur, con los tres grandes acuíferos, el Guaraní, el Marañón y el Amazonas, llega a tener casi el 30% de los recursos hídricos a nivel global. Nosotros tenemos en Brasil el descubrimiento de una nueva beta, una nueva gran reserva de agua dulce en la región de Alterdochão, que todavía no está cuantificada rigurosamente, pero que se estima que debe tener un volumen de reserva superior al acuífero Guaraní, que es el acuífero más grande que tenemos en América del Sur. Lo que nos puede llevar a detentar próximo del 40% de las reservas de agua dulce del planeta, pero además con una capacidad absoluta de recarga, porque los acuíferos se recargan a través de las lluvias y nosotros estamos en una región tropical con una gran capacidad de recarga. Tenemos 30% de los recursos hídricos y 35% de la capacidad de recarga de las reservas de agua. Lo que indica, por ejemplo, que nosotros podríamos multiplicar por 9 o 10 veces el consumo actual de agua y no impactaríamos una gota en nuestras reservas. Los datos globales, es lógico que tenemos zonas áridas, sobre todo la zona de la costa peruana hacia el sur, tenemos una serie de problemas, pero de manera global, esos son los datos. Sin embargo, Estados Unidos está enfrentando un problema bastante grave, porque los datos indican que están perdiendo un metro lineal de su capa freática de agua por año. Y además, con la gravedad de que Estados Unidos tiene grandes ciudades en zonas desérticas, como Las Vegas y Rino, etcétera, que ejercen una gran presión de consumo de agua dulce. Y las reservas de Estados Unidos están en la región de los grandes lagos o en Alaska, que son aguas congeladas, por lo tanto inaccesibles. En el caso de las reservas de agua de África, ellas fueron súper explotadas para atender el mercado europeo a través de tres o cuatro empresas transnacionales de embotelladoras de agua. Y las reservas de agua de Europa son de mala calidad porque tienen niveles altos de contaminación, son pocas y bastante preservadas. En el caso de las reservas de agua de África, existe una gran presión tanto de la India, que es, junto con Estados Unidos, dos de los países de mayor extracción de reservas de agua a nivel planetario, pero de China. Entonces, si uno ve en este mapa, Estados Unidos avanza, si sigue esta tendencia, a gravísimos problemas de abastecimiento de agua, un recurso fundamentalísimo para la vida, si la tendencia continúa en 10 o 15 años. ¿De dónde podría provenir el agua que Estados Unidos necesita? Es una pregunta que yo dejo abierta. Quisiera solamente poner los elementos que nos deben llevar a pensar en cómo crear mecanismos de cooperación y al mismo tiempo de defensa de los bienes comunes continentales de América del Sur. Yo creo que en este sentido lo que se impone no es una lógica de guerra, como hemos visto claramente que se refleja en los documentos oficiales, pero una lógica de la cooperación para la afirmación de la vida como elemento central. Entonces, esa es una cosa que hay que evaluarla con bastante cuidado. Este gráfico que mostramos aquí es un gráfico que se actualiza todos los años. Estados Unidos publica este gráfico en su sumario de minerales estratégicos y él indica lo que ellos llaman la vulnerabilidad de Estados Unidos en relación a minerales estratégicos seleccionados. Si ustedes ven, en esta columna, que estoy indicando con la flechita, están los 74, 75 minerales estratégicos para Estados Unidos, que representan más o menos 14% del Producto Bruto Interno. El impacto directo en la economía estadounidense es del 13 al 14%. En la columna de la derecha, los países de donde se importan estos minerales y es importación neta o líquida, quiere decir exportación menos importación. Y las franjas azules representan el nivel de dependencia de importaciones. Vemos que en el primer grupo, conformado por 22, 23 minerales, Estados Unidos depende de 100%, 99 y 100% de importaciones de otros países. En el segundo grupo, de 49 a 99% y en el tercer grupo, hasta 49%. Si vemos de dónde provienen estos minerales estratégicos, vamos a ver que en primer lugar está China y en segundo lugar los varios países de América Latina. Sin embargo, China emerge como gran consumidor de minerales metálicos desde los años 90 ya y ella está dejando, China está dejando de exportar minerales para Estados Unidos y el déficit está, el abastecimiento viene de los países de América Latina y particularmente de los países de América del Sur. Y aquí tenemos minerales tan importantes como el litio, en relación a los cuales Estados Unidos depende 100%, como el niobio, también absolutamente dependiente del niobio brasileño, prácticamente todo el niobio del planeta, 98% está en Brasil y nosotros venimos investigando este tema hasta donde nosotros sabemos Brasil no tiene una política estratégica en relación al niobio. Y el niobio es un mineral usado para producir aleaciones de alta resistencia y de poca vulnerabilidad a la corrosión. No, por lo tanto es muy usado en la industria aeroespacial y en la industria naval. Podríamos pensar que inclusive la NASA depende absolutamente del niobio estadounidense. Y la gestión económica del niobio está en manos de una empresa, en realidad son tres empresas pero una representa el 98% de la gestión económica del niobio y es una sola familia, es una empresa privada en manos de una sola familia. Entonces no existe una política estratégica en relación al niobio y esto es un asunto bastante urgente en el caso brasileño. Pero en el caso del litio vemos que hay una dependencia muy grande porque claro, Miguel colocaba 80% de litio entre Bolivia, Argentina y Chile. Los datos que nosotros hemos levantado nos dan un porcentaje mayor si consideramos las estimaciones de la Comibol de 100.000 millones de toneladas métricas de litio. Yo creo que es tanto haber una fase de verificación si realmente esa es la dimensión, podría ser inclusive más que eso, pero si incluimos esos datos con los datos del Servicio Geológico podemos construir una cifra de más del 95% de litio en América del Sur. El Servicio Geológico de Estados Unidos, que fue una de las instituciones que descubre el litio en Bolivia, de hecho no considera las reservas de litio en las estadísticas de ellos. Entonces las reservas de litio hasta los descubrimientos de Salar de Uyuni eran de 13.000 millones de toneladas métricas y solamente Bolivia tiene 100 millones. Entonces ahora las reservas mundiales están en torno de 113.000 y se multiplicaron en cuanto, ocho o nueve veces las reservas mundiales con el descubrimiento del litio boliviano. Miren la dimensión que tiene este mineral. Este es un cuadro que construimos para mostrar la importancia de América Latina en relación a estos minerales estratégicos. Las barras verdes son las reservas de América Latina y el Caribe, las barras azules de China y las, disculpen, las barras azules de Estados Unidos y las rojas de China. Vean que niobio, 97%, prácticamente todo en Brasil, litio 96%, yodo 60%, tántalo 54%, reño 54%, plata 47%, cobre 46% y prácticamente entre Perú y Chile. Chile tiene más de 30% de cobre, Perú, México y los demás países componen este 46%. Bauchita, níquel, mineral de hierro, Brasil es uno de los grandes productores de hierro, el oro 18%. Miren el caso de las tierras preciosas. En este gráfico, China aparece con 50% de las tierras preciosas, pero los datos posteriores dan casi un 80% de las tierras preciosas en el territorio continental chino. A fines del 2010, la prensa, la gran prensa internacional noticiaba que China había tenido un gran éxito económico y comercial porque había negociado con las empresas productoras de pantallas LCD, de computadores y de televisión producidos en Corea, LG, Samsung, etc. Había conseguido que esta producción se realice dentro del territorio chino. Las tierras preciosas o tierras raras son el insumo fundamental para estas pantallas de alta resolución. Entonces, la noticia fue esa, gran éxito comercial de China, al final son 5.000, 4.000 años de comercio, en fin. Nadie dijo que la mayor cantidad de reservas de tierras raras del planeta están en China. Y a mí no se me ocurre que un país con tantos problemas medioambientales como es China, Pekín, una ciudad donde en ciertas horas del día, dependiendo del número de partículas sólidas en el ambiente, se recomienda a la gente no salir a la calle y los que salen, salen con una máscara, porque la contaminación ambiental es altísima. No me ocurre que a China le interese traer para dentro de su territorio continental una industria más, a no ser por una política de apropiación científica y tecnológica del proceso de producción, que seguramente, una vez concluido este proceso, tendrá que exportar nuevamente la producción para fuera de su territorio continental, para disminuir el impacto ambiental de este proceso de industrialización chino. Pero es parte de una, otra visión estratégica de estos recursos naturales. Yo no digo que este sea el camino, porque inclusive, insisto, yo creo que la cuestión medioambiental tiene que estar como un elemento centralísimo. Y la defensa de la vida y de todo tipo de vida es, yo creo que es una demanda de nuestro tiempo muy clara. Pero muestro esto para colocar como que los elementos, la visión estratégica de país, cualquiera que ésta sea, está por tras de lo que aparece ser simplemente movimiento económico comercial. Y nosotros necesitamos desarrollar una visión estratégica, con el legado que tenemos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, con esta nueva visión de la tierra, porque no en vano los indígenas llaman a la tierra, la madre tierra, porque la tierra es el espacio donde nuestros hijos, como ellos dicen, nuestros hijos nacen, crecen, la vida se produce y se reproduce, pero además, dicen ellos, nuestros hijos pueden ser felices. Entonces, la tierra es el espacio de la vida, pero también de la felicidad. Es como si colocáramos en una dimensión máxima el derecho a la vida, pero el derecho a la felicidad también. Y yo creo que esta visión, esta cosmovisión indígena refleja mucho que la tierra es mucho más que un medio de producción. No podemos reducir la cuestión indígena a una cuestión estrictamente campesina. Y en ese sentido, la defensa de la tierra es la defensa de la vida misma. Y son elementos que hay que tener en cuenta en una política de gestión de los recursos naturales. El hombre se ha servido la naturaleza históricamente. Ahora, ¿cómo se sirve la naturaleza? ¿Cuáles son? Yo creo que eso es lo que está en discusión. No es la naturaleza como santuario intocable, pero la naturaleza que esté al servicio del hombre en condiciones de preservación de la vida. Y esa es toda una discusión y toda una agenda en la región. Este es otro gráfico que muestra simplemente ya la presencia, la importancia de América del Sur en relación a los mismos minerales estratégicos. Entonces, vean que de los datos de América Latina, en realidad América del Sur representa un impacto muy fuerte en la gestión de estos recursos, de estas reservas. Esta es una maqueta de gráfico. Ya hemos mejorado en realidad la maqueta porque tenemos reservas y producción para el mismo año. Lo que intenta mostrar es la necesidad de construir instrumentos para una gestión y una planificación de la economía de los recursos naturales informada. Por ejemplo, vean aquí, esta línea roja significa la producción de la región en su conjunto y las barras verdes el nivel de reservas. Estratégicamente, se produce siempre igual o menos a la posición de reserva que cada país tiene. Cuando un país o un conjunto de países, en este caso la región, produce más que su posición en reservas, en el caso, por ejemplo, del yodo, la región tiene 23% del yodo del planeta, pero produce casi 55% del yodo del planeta. Entonces, aquí está habiendo claramente una superproducción que va a llevar a tasas de agotamiento prematuro de este recurso. Es probable que estos datos no estén tan presentes en la gestión de la producción. Existen casos entre nuestros países que se produce sin saber cuánto se tiene. Entonces, tú estás produciendo pero no sabes qué nivel de reservas tiene. Por eso, la urgencia de lo que la Secretaría General de UNASUR viene proponiendo, la creación de un servicio geológico suramericano, que siendo una institución intergubernamental, pueda recuperar la data geoscientífica de todos nuestros países, organizarla, sistematizarla y colocarla a disposición de todos los elaboradores de políticas públicas, de todos los usuarios que lo necesiten para su planificación. No podemos seguir más dependiendo del servicio geológico de Estados Unidos para esto, porque inclusive vemos que hay datos que no están presentes, que se invisibilizan por alguna razón, que yo desconozco, pero que no reflejan lo que los indicadores están mostrando a partir de los datos construidos por nuestros países. Entonces, es una tarea urgente de planificación. No se puede pensar en planificación estratégica sin el instrumental necesario para esta tarea. Estas son las reservas a nivel mundial de Sudáfrica, las azules, China, las rojas, verde, América del Sur y Australia, las moradas. Esto para decir lo siguiente. Fíjense la importancia que tiene el sur en relación a la presencia de estas reservas de minerales estratégicos. Y aquí no hemos considerado el sur político. Por ejemplo, Rusia no está aquí, pero Rusia también tiene grandes reservas de algunos minerales estratégicos. Es decir, esto nos lleva a pensar que es muy importante pensar en una gestión planetaria desde el sur de los recursos naturales, orientado a la preservación del ambiente, orientado a la autosustentabilidad. En fin, hay que definir ahí una agenda común. Pero los datos indican que es posible, que tenemos intereses comunes en primer lugar y que es posible pensar en construir una agenda común. El caso estratégico del litio. Parece que estamos llegando al punto. Me disculpen, pero no soy una especialista del litio. Apenas voy a plantear algunos datos que me parecen importantes y los especialistas discutirán mañana. Miren, el litio, como todos sabemos, se convierte en un mineral estratégico a partir de su uso intensivo en la producción de baterías recargables. A estas alturas del siglo XIII, podríamos decir, de prácticamente todos los dispositivos electrónicos portátiles que se producen y se consumen en este planeta. Por eso que un celular que antes se tenía que recargar cada dos días, ahora puede durar hasta 7, 10 días sin necesidad de recarga, porque el litio tiene una altísima densidad de almacenamiento de energía. Este dato muestra cómo... Este dato muestra la composición, la importancia neta de las cámaras filmadoras y fotográficas por el tipo de batería que utilizan. Entonces, vean aquí cómo va creciendo desde el año 2000, desde el año 98 hacia el 2005, la participación del litio y el litio-ion en la fabricación de las baterías usadas por estas cámaras. Si consideramos que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el número de cámaras que se usan en los últimos 20 años se multiplicó en 100 veces, y que si consideramos que si aplicamos esta misma trayectoria para los teléfonos celulares, nosotros en un país como Brasil tenemos prácticamente 1.5 celulares per cápita. En Estados Unidos estamos en unas cifras similares, 1. Entonces, la importancia del litio desde que es un material, un insumo fundamental en estas baterías recargables, no solamente nos llevan a verificar que es muy urgente que la región no solamente extraiga y exporte litio, pero que se plantee, por ejemplo, megaproyectos continentales de industrialización de litio. Y esto seguramente no podrá ser una tarea nacional, porque los intereses que están en juego son colosales. Seguramente esto tendrá que ser una tarea continental que una los esfuerzos de los países que tienen estas reservas, pero también de quienes no lo tienen, pero que dependen, que tienen industrias importantes que dependen de la necesidad de industrializar el litio. No me imagino un proyecto de este tipo, por ejemplo, sin la participación de Brasil, a pesar de que Brasil no tiene reservas de litio, pero está produciendo una cantidad de electrónicos que dependen de estas baterías de litio, y ahora litio-ion. Estos son otros datos de Wilburn, del 2008, un poco atrasados, pero que muestran la importación neta de cámaras de video por tipo de batería. Y también vemos que el comportamiento es semejante, del 98, 99 hasta el 2005, aumenta considerablemente la producción de baterías de litio y litio-ion, y disminuye nitel y cadmio, que es la tecnología anterior. Y tal vez este sea el gráfico que sistematiza todo esto. Este gráfico muestra ya el mercado mundial de baterías recargables, del 94 al 2008, y podemos ver que las barras amarillas más oscuras son las baterías producidas a partir de níquel y cadmio, y estas dos barras, rosadas y rosada más clara, litio-ion. Entonces vemos que a partir del 2006, la mayoría de baterías recargables son producidas ya con litio o litio-ion. Es decir, podríamos decir que en el 2006 se inicia el ciclo de litio como siendo un ciclo dominante en la producción de baterías recargables. Si pensamos el uso de litio en un ámbito de la economía que es tan estratégico, tal vez más estratégico el de baterías recargables, que es la producción de los vehículos híbridos eléctricos, seguramente concluiremos de que es muy urgente una visión estratégica común en relación al litio. Hace poco más de 5 o 6 años, Alexis podrá corregirme, porque tú eres uno de los especialistas, yo estoy aquí nada más. Hace 5 o 6 años, los prototipos que producíamos, que se producían en el mundo, de vehículos híbridos eléctricos, tenían una serie de problemas. El tamaño, por el peso de los vehículos, eran vehículos muy pequeñitos. En segundo lugar, la capacidad de aceleración, eran muy lentas, la necesidad de recargar, y la recarga demoraba mucho tiempo, etc. Pero ya, no solamente los prototipos, pero los vehículos que están en el mercado y a precios decrecientes, son vehículos que tienen una autonomía de hasta 350 a 400 kilómetros con cada recarga de batería eléctrica. Son vehículos cuya batería se puede recargar en cualquier enchufe doméstico de 220 voltios en 5 o 10 minutos. Son vehículos que tienen una capacidad de aceleración de 0 a 180 kilómetros por hora en los primeros 10 segundos desde que el vehículo es puesto en marcha. Y son vehículos que a partir de la creación de nuevos materiales, tan ligeros como el plástico, pero duros como el acero, que los alemanes están especializando en esto, se están produciendo entonces vehículos de mayor tamaño. En Chile tuvimos ya recientemente la puesta en marcha de algunos ómnibus movidos a batería de litio, recargables a partir de energía eléctrica. Entonces, esto nos coloca frente a un horizonte de cambio de patrón energético, por lo menos en lo que respecta al transporte a nivel mundial, de energía fósil para energía almacenada en baterías de litio, energía eléctrica almacenada en baterías de litio. De otro lado, la región tiene, si no me equivoco, el doble de la participación en la producción total de energía, el doble de la presencia de energía producida a partir de fuentes limpias que la media mundial. Creo que estamos en 17%, 14, 17% de la energía que se produce en América Latina es producida a partir de fuentes renovables. La electricidad básicamente se impuesta la pérdida de la hidroeletricidad y en términos de emisiones por el gas natural. Por el gas natural. El negocio, el gas natural, el gas natural, el gas natural, el gas natural, el gas natural. Pero entiendo que este porcentaje representa el doble que la media a nivel mundial. Sí, sí, es una matrimonialidad sobre todo en los productos por la enorme participación de la hidroeletricidad Ahora, todos los datos muestran que la región tiene un potencial enorme de aumentar la participación de energía limpia en su cesta de producción total. Por ejemplo, somos una región tropical con una capacidad de producir energía fotovoltaica muy especial. La Patagonia tiene la capacidad de producir la energía eólica en condiciones que el resto del continente no lo tiene y que algunos lugares del mundo tampoco lo tienen. Tenemos la capacidad de producir energía geotérmica a partir de, por ejemplo, las aguas profundas como el acuífero guaraní que tiene los depósitos de agua a 50, 65 grados centígrados de temperatura y, bueno, la energía hidroeléctrica por las cuencas hidrográficas de las que dispone la región. El problema de este tipo de energía es que es una energía estacionaria. Depende, si el día que no hay sol no se capta energía fotovoltaica, el día que no hay viento... Entonces, el gran problema es cómo almacenar esta energía. Pero si pensamos que tenemos en el litio un insumo, un elemento fundamentalísimo para producir instrumentos de almacenamiento de energía de gran porte y que además la región, América del Sur, tiene 36% de las reservas de cobre a nivel planetario que es el insumo fundamental para las líneas de conducción, podríamos pensar que es posible una matriz industrial a partir de la energía fósil, las condiciones, el potencial de producir energía limpia, la conducción de esa energía a través del cobre y el almacenamiento de energía a partir del litio. Es decir, estos son elementos que podrían llevarnos a pensar en el diseño de una matriz continental, una matriz industrial continental. Yo creo que voy a... No sé cuánto he hablado, pero creo que es mucho. Yo me voy a saltar esta parte del agua porque ya la trabajamos un poco. La cuestión de la diversidad biológica que tiene toda una complejidad en nuestra región concentra... Tiene una enorme concentración de diversidad biológica. El Convenio de Diversidad Biológica mide... Crea un índice de medición de diversidad que va del cero al uno. El cero, la menor diversidad biológica existente como países como Groenlandia y uno, Indonesia, que tendría la diversidad biológica total del planeta. Sobre el 0.6 hacia el uno, nosotros tenemos en la región de los 12 países, 10 países que están sobre el 0.6 como índice de concentración de biodiversidad. A nivel mundial, apenas 25% de estos países están sobre este índice de 0.6. De hecho, de los 20 países de mayor concentración de biodiversidad en el planeta, 6 o 7 son suramericanos, por ejemplo. Sin embargo, somos la región campeona en pérdida de esta biodiversidad. Miren aquí, estos son datos de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica del 2010 que muestran que nuestra región es la segunda, solo después de África, en número de especies de plantas medicinales en situación de amenaza. casi 40% de las especies de plantas medicinales están en esta condición de amenaza. En el caso del cambio neto de la superficie forestal del 90 al 2005, nuestra región también en primer lugar en pérdida forestal, más de 4 millones y medio del 2000 al 2005 y también 4 millones 100 más o menos del 90 al 2000. Es más o menos la misma proporción que Asia Oriental gana en términos de superficie forestal en gran medida debido a las políticas de reforestación de China que inician en los años 80 ya. Entonces, somos la mayor floresta tropical del planeta con la Amazonía y sin embargo tenemos estos índices de pérdida de superficie forestal que significa pérdida de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, etc. Yo creo que este es un elemento... Está muy relacionada a Brasil y en el caso brasileño por la... Exactamente. En unos pocos minutos me gustaría desarrollar un tema que podríamos decir que es una maqueta de propuestas. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en la importancia de los recursos naturales en la economía mundial y cuando nos proponemos políticas de gestión de la producción de nuestros países para atender la demanda mundial de materias primas o para atender la dinámica de industrialización a nivel mundial, nuestros países se quedan abandonados hacia lo que es la subida y bajada de los precios de las commodities que está muy marcada por la dinámica especulativa de los mercados. Según datos de 2008, 66% del comercio de commodities entre aspas, entre comillas, disculpen, estaba en manos de especuladores, especuladores tradicionales y especuladores de nuevo tipo. Todo indica que después de 2008 esta cifra se ha profundizado. Ya no es 66, es bastante más, no tengo la cifra exacta en este momento. Lo que nos gustaría proponer es que es necesario crear otro tipo de instrumentos para la gestión de estos recursos naturales. No podemos simplemente pensar en que el precio del cobre está alto, entonces el Estado chileno tiene que producir la mayor cantidad de cobre posible para aprovechar la bonanza del precio del cobre en el mercado mundial. Creo que un elemento muy central en esto es tener la capacidad prospectiva de evaluar la dinámica de los ciclos de innovación tecnológica en relación a estos recursos naturales estratégicos para poder prever cuál será la demanda de la economía mundial. Y para esto, como ejemplo, he tomado un modelo desarrollado por Hewitt a partir de las investigaciones en el servicio geológico que hace un balance de la economía china en la economía china a partir de los años 90. Entonces, él determina cinco ciclos de desarrollo, cinco etapas de desarrollo. La primera etapa, la infraestructura que se iniciaría, él va a mostrar en los años 90 y que está indicada por el uso intensivo de cemento y materiales de construcción. Cinco años después, se iniciaría un segundo ciclo que sería la industria ligera, indicada por el uso del cobre, por ejemplo. Cinco años después, la industria pesada, indicada por el uso intensivo de aluminio y acero, la cuarta etapa de desarrollo de bienes de consumo, indicada por el uso de minerales industriales, y el quinto, el de servicios donde el consumo de minerales estaría más o menos estabilizado, no crecería, ya se estabilizaría, que es el caso de la economía de Estados Unidos actualmente. Cada ciclo, propone este autor, tendría una duración de 30 a 40 años, a partir del uso intensivo en el centro de la economía mundial, pero ya esto, imaginamos nosotros que tendría que ser una curva multimodal, una curva de gran consumo por la economía mundial y luego, a partir de la transferencia tecnológica de los centros a las semiperiferias y periferias, entonces hay nuevos ascensos y descensos de la demanda de estos minerales estratégicos. ¿Por qué es importante esto y por qué esto es apenas una maqueta? Porque pensar en ciclos económicos y ciclos tecnológicos y además la interacción de ciclos económicos, tecnológicos y demanda de recursos naturales por parte de la economía mundial es mucho más complejo que esto, pero creo que es necesario trabajar en esta dirección, de construir una base prospectiva que nos permita planificar nuestra producción a partir de la previsión de cuál será la demanda de la economía mundial de los minerales estratégicos en relación a los cuales tenemos reservas importantes. Si nosotros determinamos, por ejemplo, que el litio inicia su ciclo en el 2006 cuando se coloca como insumo fundamental de la producción de baterías recargables, podríamos, a partir de esta propuesta, decir que el ciclo de litio puede durar hasta el 2036 o 2046. Entonces, ese sería el horizonte de planificación que tienen los estados que tienen estas reservas para poder orientar su producción de litio o de cobre o de otros minerales. Y entonces, aquí simplemente lo que voy a mostrar de manera muy rápida es los datos que sustentan esta propuesta de Hewitt. Entonces, él dice, por ejemplo, la infraestructura que es la primera etapa de desarrollo que él ubica a partir del consumo de minerales estratégicos mostrado por, por ejemplo, la producción del cemento hidráulico. Entonces, a nivel mundial, el gran crecimiento de la producción del cemento hidráulico a partir de los años 50 hasta el 2000 que llega a su nivel más alto. Pero vemos que China que inicia exactamente en los 90 su producción acelerada y va duplicando, triplicando su producción hasta que en el 2005 llega a 800 millones de toneladas métricas y va en ascenso. Entonces, él diría, el ciclo, esta primera etapa de infraestructura marcado por el consumo intensivo de cemento hidráulico se iniciaría en el caso chino en los años 90 y podría finalizar en los años 30, 20 o 30, 2020 o 2030. Este aquí es un gráfico que muestra esta segunda etapa de la industria ligera medida por el consumo del cobre. Y aquí hay una cosa que me parece interesante destacar. Miren, a partir del 98 la producción del cobre crece, claro, sustentadamente, pero el consumo del cobre crece mucho más. Y vean aquí la diferencia entre consumo y producción. Es decir, el consumo de cobre en el caso de China es casi igual a la producción, es el doble que la producción. China es una gran reserva de cobre y es uno de los principales productores de cobre, pero a China no le interesa producir más que su posición en relación a las reservas. China prefiere por una cuestión estratégica comprar el cobre a otros países que sobre explotar su propio cobre. Y esa es una decisión estratégica. Y por eso es que a partir de los años 90 se aproxima tanto a América del Sur y los primeros países donde China macizamente invierte es Chile justamente por la necesidad de abastecerse de este cobre en relación al cual no quiere producir más que su posición de reservas a nivel mundial. Entonces China tiene un déficit de casi 70% del cobre que consume. Y este déficit es abastecido con cobre que viene fundamentalmente de América del Sur. Esta es la tercera etapa industria pesada marcada por el consumo de aluminio hierro y acero y aquí también vemos cómo esta etapa entonces se iniciaría cinco años después que la etapa anterior y luego aquí los principales importadores de mineral de hierro vean como China que son las bolitas rojas se destaca de manera impresionante a partir del año 2000 cuando tiene una curva acelerada en relación a la importación de mineral de hierro. Gran parte de ese mineral viene de Australia pero sobre todo de Brasil en el caso de Japón Japón estaría en lo que EU llama la etapa de servicios que es la quinta etapa tiene aquí un consumo más o menos estable aunque en una en un nivel alto de cobre de hierro disculpen y entonces vemos aquí que la República de Corea que son las bolitas amarillas va subiendo pero muy suavemente y Estados Unidos también está al igual que Japón en un nivel más bajo de importación de hierro y el hierro está directamente relacionado a la industria automovilística en fin yo siento que me he extendido mucho discúlpeme si estoy abusando de vuestra paciencia pero yo quería colocar esto porque quería llamar mucho la atención sobre esto que decíamos al comienzo es necesario producir información es necesario organizar esta información para ayudarnos a construir un enfoque estratégico sobre nuestros recursos naturales no es simplemente una cuestión económica es una cuestión económica ligada a todos los ámbitos de la vida social política militar diplomática etc es realmente un tema absolutamente transversal y por eso es que debe ser tratado de manera inter y transdisciplinar como yo veo que se está proponiendo hacer aquí no puede ser tratado de otra manera si no reducimos el problema de los recursos naturales a la cuestión de los commodities y la financiarización que da cuenta de un proceso de apropiación privada de la naturaleza gestión privada de la naturaleza cuando todo indica que esto ha producido enormes conflictos sociales medioambientales que nos marcan el camino para una nueva etapa de reapropiación y gestión social de la naturaleza con claro énfasis en el elemento medioambiental entonces en China tenemos la posibilidad de un aliado que está siendo desaprovechado por nosotros mismos creo yo porque China lo que plantea como gran demandante de recursos naturales estratégicos es que depende precisa de América Latina y particularmente de América del Sur y como lo dice en su política elaborada en 2008 la política china para América Latina ellos dicen lo siguiente siguiendo invariablemente el camino del desarrollo pacífico y la estrategia de apertura basada en el beneficio recíproco y la ganancia compartida no es la lógica R es el beneficio recíproco y la ganancia compartida China el mayor país en vías de desarrollo del mundo está dispuesta a desarrollar la amistad y la cooperación con todos los países sobre la base de los cinco principios de coexistencia pacífica que son los principios de Van Dung a fin de promover la construcción de un mundo armonioso de paz duradera y prosperidad compartida es verdad que esto no es una paz celestial porque ellos dicen claramente miren es China el mayor país en vías de desarrollo es un poco la lógica de Sun Tzu es la paz a partir de la disuasión de la guerra es la paz a partir de decir miren China no es cualquier cosa estamos dispuestos a tener cooperación y desarrollar relaciones de paz pero China no es cualquier cosa pero nosotros sabemos el nivel de dependencia que tiene China de los recursos naturales estratégicos que nuestra región tiene y aquí hemos hablado solo de minerales metálicos pero petróleo y gases toda otra historia y muy similar entonces América del Sur América Latina tiene enormes condiciones de negociación con China para mejorar no solamente los términos de intercambio de las materias primas que se exportan pero exigir transferencia tecnológica exigir un conjunto de respeto a normas medioambientales es decir poner en práctica eso que ellos dicen el beneficio compartido y lo que estamos haciendo con China es esto estos son datos de Cepal del 95 al 2008 que muestran la composición tecnológica de las exportaciones de toda América Latina esta barra azul son los productos primarios la barra marrón manufacturas basadas en recursos naturales la barra verde manufacturas de baja tecnología esta azul más oscura manufacturas de alta tecnología aquí arriba vemos que de 95 al 2008 hemos pasado de 38% de materias primas del total de exportaciones de América Latina para China a casi el 70% es decir el 70% de lo que América Latina exporta para China son materias primas sin valor agregado en un momento en que sabemos o deberíamos saber que China depende profundamente de esos recursos naturales y que nuestra región tiene una oportunidad histórica de recentrar su relación en el sistema mundial a partir de una alianza con China pero en otras condiciones que nos ayuden a revertir estas estadísticas yo creo que las condiciones económicas están dadas las condiciones materiales están dadas pero tal vez lo que necesitamos es la voluntad política de aprovechar todas estas condiciones en beneficio del desarrollo regional del desarrollo local del desarrollo continental los intereses como hemos visto al comienzo son enormes son colosales y en nuestra opinión esto solamente es viable a través de la unidad la unidad de nuestros países la unidad de nuestros pueblos el ministro Celso Amorín ministro de defensa de Brasil un ministro civil decía hace 15 días que una política de disuasión de la guerra está marcada por una profundización de la unidad de nuestros países para la defensa de los recursos naturales estratégicos no estamos planteando una política de guerra al contrario de disuasión de la guerra pero a partir del fortalecimiento de nuestra región que significa negociación común políticas comunes estrategias comunes muchas gracias le damos las gracias a la doctora Mónica Bruchman por su excelente conferencia y vamos a abrir un espacio de debate para aquellos que quieran hacer alguna intervención ante todo agradecer toda esa la ilustración de tu exposición hay creo que dos factores que están vinculados que quizás mañana vamos a poder presentarlos y abrir el debate uno es el ciclo de minerales está profundamente ligado a la urbanización digamos ¿no es cierto? y mientras eso es a la distinta fase de la urbanización todo esto que nosotros estamos viendo ahora de demanda de materias primas en América Latina es para nosotros una reedición de nuestro modelo agroexportador cuando Gran Bretaña se estaba industrializando digamos ¿no es cierto? algo muy muy parecido con la también con la enorme contradicción de que esto nos abre espacios de decisión nacional autónomos en momentos en que en realidad nuestro crecimiento está dependiendo de la demanda externa ¿no es cierto? es casi una repetición histórica de grandes ciclos ¿no es cierto? yo diría después de la guerra mediados de los 70 fin de la crisis dorada y esta muerte de China entonces muy interesante unir esto con los procesos de urbanización porque van uno podría hacer hasta una programación de los minerales ahora bien esto es así el gran tema es que China el 80% del incremento de la producción industrial en la última década se dio en China y no se dio solo por el esfuerzo de los chinos sino porque todas las transnacionales se fueron a China olvidándose del medio ambiente y de todas las cosas porque China produce carbón mañana vamos a ver en la matriz energética 80% de la producción incremental del 2000 del 1998 a 2008 se dio en los países fuera del centro de los cuales 40% China el resto ha sido India Brasil Rusia etcétera etcétera es el gran desafío y yo coincido totalmente contigo pero creo que hay que pensarlo y hay que remarcarlo es el gran mercado interno latinoamericano porque nosotros a China no le vamos a exportar una manufactura yo creo que eso es un sueño es casi una utopía puede ser que exportemos algo con mayor valor agregado puede ser que sí pero normalmente casi todo lo industrial es casi imposible digamos un problema de competitividad segundo no olvidarse que digamos la geopolítica con China está en el centro de Estados Unidos yo acabo de venir de una una exposición fuerte digamos de no sé cerca de mil industriales latinoamericanos de la industria del acero y por supuesto que a ver la bajada de línea de Estados Unidos es miren chicos lo de China se acaba ¿no? más o menos es bajada de línea ya sabemos que eso es una disputa geopolítica fuerte golpeando por supuesto la industria fuerte brasileña del acero justamente Gerdau tiene 39 fábricas en todo el mundo entonces ejerce liderazgo a nivel mundial digamos yo digo bueno es cierto que en esta bonanza de esta década ganada para toda América Latina hemos aprendido a comerciar más entre nosotros pero a esto le falta una profundización muy grande y una visión estratégica muy clara lo que tú dijiste habla de una visión estratégica así como el mundo desarrollado la tiene y golpea con esa visión estratégica yo creo que también aquí hay que construir una visión estratégica de inserción geopolítica con mucho equilibrio con mucho equilibrio porque los tiempos son rápidos digamos si nosotros estamos acostumbrados a creer que estas cosas son eternas si nos perdemos los vientos si nos perdemos en los vientos y cuando ya pasaron decimos que alto voló el barrilete pero ya el viento no está más no sé si me me explico creo que ese era un poco tu mensaje quisiera remarcarlo porque lo comparto plenamente pero esto quiere decir que ciencia y técnica en Argentina tiene que estar pensado en Argentina en la región tiene que estar pensado como un sector para nuestros problemas lo cual no quiere decir que sean solo nuestros problemas van a ser los problemas de China también en el futuro por ejemplo alimentos alimentos la sopa alimentos que hace la Universidad de Quilmes creo que va a ser es una de las grandes cosas que nosotros tenemos que pensar en grande porque mientras nosotros lo desarrollamos alguien alguna multinacional también está mirando lo mismo no son tontos digamos yo hacen análisis estratégicos de una profundidad muy grande y yo creo que nosotros no estamos acostumbrados es decir como nos falta esa gimnasia y creo que el espacio de la UNASUR es excelente para esto así que eso es lo que quería agregar más que hacer ninguna pregunta sino una reafirmación pero una reafirmación que quiere decir que hay que tener una mirada más profundizada más fina esa sintonía fina de la que hablamos muchas veces que en los hechos no se da porque nos colgamos de la renta si las rentas son fácilmente aplicables y creamos cosas que después no las podemos sustentar podemos comprar el gato pero no tenemos después para el doggy ¿no? me explico o sea y creo que eso es es un mensaje importante que quisiera dar porque vengo justo de un ámbito totalmente contrario es decir creo que son esas cosas del destino que ponen a veces a uno en un lugar y en otro con una misma exposición con dos miradas distintas del mundo y me parece que va a ser muy rico esto de de pensarlo a fondo porque obviamente en nuestra región son nuestros recursos son nuestros intereses y nuestra oportunidad también de repensar el estilo de desarrollo ¿no? de repensar el estilo de desarrollo y repensarlo tiene que ser repensado no sobre bases como las que muchas veces escuchamos que son meramente demagógicas digamos ¿no es cierto? porque no tiene ningún sustento técnico sino como la reformulación técnica de un estilo de vida es decir cojamos la punta de la sustentabilidad nosotros con modos de vida sustentables pero que al mismo tiempo tengamos conciencia de que no se puede desarraigar a la gente un aparato productivo que está en marcha entonces ¿cómo hacer esa transición? es el gran desafío porque yo muchas veces cuando escucho todo el tema de la sustentabilidad digo sí todo muy bonito mientras haya plata para pagarlo pero en el momento que se acaba la plata la prioridad hoy en día en vida urbana es un salario si no hay salario no hay trabajo si no hay trabajo no hay comida no hay vida ¿no? entonces esto de la vida y el ambiente tiene las dos patas puestas y hay que tener como muchísima agudeza en eso porque si no desarraigamos a la gente y podemos estar creando muchísimas miserias ¿no? esto quiero dejarlo como muy claro como es el engranaje económico yo quizás en mi cabeza tengo todo eso metido porque desde años que conozco acá alguna gente desde mucho tiempo veníamos pensando en esto de los estilos de desarrollo a largo plazo casi como tarea continua pero quería remarcar esto y quizás mañana también diga un poco de esto muchas gracias bueno gracias Mónica excelente la visión que nos ofreces ahora mirando los gráficos de los ciclos de los minerales creo que me vino a la mente un planteamiento de un profesor de la Universidad de Tokio Hiroshi Komiayama que él plantea él tiene un modelo de consumo cero no sé si lo conocen él dice que con los minerales que se han extraído ya a lo largo de toda la industrialización desde que el hombre comenzó a extraer bueno de toda la actividad humana más allá de la industrialización es suficiente para mantener la economía con base al reciclaje y ahora viendo los gráficos por ejemplo el consumo de hierro en los Estados Unidos que es estable que tú también puedes ver que es similar también en Europa que básicamente toda la gran demanda de minerales sobre todo ese tipo de minerales que son para infraestructura para industria están en China fundamentalmente y quizás en otros países del sudeste asiático considerar esta variable creo que estamos dejando por fuera una variable bien importante la parte de hierro creo que era muy clara hay un consumo muy grande de China y el consumo sorprende el consumo de Estados Unidos es estable y bueno la economía de Estados Unidos mal que bien sigue creciendo ese fíjate es impresionante bueno también Japón entonces creo que ese es un elemento que habría que considerar al futuro una vez que se sature por eso por eso pero fíjate que Estados Unidos el consumo de Estados Unidos es sorprendentemente bajo exacto por eso y claro al reciclaje incluso en Europa se viene hablando mucho de no sé si el término de minería urbana que es bueno agarrar donde está el mineral que ha sido producido hacer un estudio que hay y explotar el recurso que incluso sale más barato por evitar todos los problemas de transporte entonces yo creo que es una variable que deberíamos comenzar a analizar también en el ámbito de América Latina ¿no? o sea cómo va a impactar o sea cómo una estrategia basada fundamentalmente en la explotación de recursos naturales ¿no? también puede ser afectada por esta variable disculpa pero se me ocurrió en el momento me impactó muchísimo este gráfico ¿no? fíjate el caso de Alemania Alemania sigue siendo el principal exportador mundial ¿no? y sin embargo no destaca por un consumo este intensivo de minerales ¿no? Bueno me presento soy arquitecto de la compañía argentina automóviles y de la compañía argentina litio motores y vehículos eléctricos hace dos años hicimos este diagnóstico coincidimos en un todo y nos dimos cuenta que no solamente teníamos litio pero no teníamos tecnología para procesar el litio esa es la clave la clave es tener una tecnología y ya no solamente litio, hierro, fosfato sino las nuevas tecnologías a futuro como litio oxígeno el doctor Calvo aquí en la UBA y otros científicos están avanzando pero sobre todo la del litio silicio grafeno que es la actual que implica bajar el peso y el precio un 50% y aumentar tres veces la autonomía la estrategia de nuestra empresa y quería compartirla si por eso me interesa porque nos dimos cuenta hace dos años que nuestra empresa es la única en la región que fabrica autos eléctricos pero no tenemos baterías y respecto a las estrategias no solamente no tenemos la batería sino que en la Argentina no podemos fabricar autos por eso nuestra empresa hoy está en California y lo interesante de esto es que hemos podido acceder a esta información en California la empresa es en Argentina compañía argentina de litio motores y vehículos eléctricos Estados Unidos Bravo Motor Company entonces lo que quiero decir con esto aparte soy profesor investigador UBASIT que no alcanza con hacer diagnósticos tenemos que pasar a la acción nosotros fabricamos autos eléctricos somos caso de éxito dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología pero me preocupa mucho que esto quede en estos ámbitos y no pasen a los ámbitos industriales debemos fabricar baterías nosotros tenemos la tecnología paradójicamente es China norteamericana Argentina entonces lo importante de todo esto es que nosotros no nos pongamos barreras porque si no del diagnóstico todos estamos de acuerdo pero después los gobiernos no están de acuerdo y todo el litio está literalmente pisado hoy por multinacionales solamente Jujuy lo declaró estratégico de hecho estamos trabajando con GEMSE Bolivia lo declaró estratégico pero tanto Argentina como Bolivia como Chile no tienen la tecnología y sin tecnología se va a seguir primarizando el recurso hay dos cosas que están trabajando en el de UNASUR y que se van a proponer en un foro de ciencias con una última innovación que se realizará en el video de la primera semana y siempre la creación de instituciones y investigación sobre el libro a nivel de América y una gran nacional tras latina no hay la definición del tipo de empresa pero una empresa multinacional sudamericana para la industrialización del litio dos elementos que hay que ahí hay otro problema está buscando a dos a cuatro años el litio y la tecnología litio y el rocofato nos reunimos concretamente con todos los científicos argentinos aquí con Vicentín con toda la gente de aquí que desarrolla y el horizonte en Argentina y quizás nuestros colegas bolivianos o chilenos pueden saber es de tres a cuatro años para tener la tecnología actual que ya tiene diez años de antigüedad que es litio y hierrofofato hay que traer el estado del arte hoy y eso es lo que hicimos nosotros estratégicamente ¿para qué? para buscar en esa entidad que me estás comentando el litio oxígeno que es lo que viene de siete a quince veinte o treinta años eso es fundamental la estrategia pero para eso hay que tener productos o si no se va a seguir exportando primarizado esa es una preocupación que tienen mucho los ecuatorianos ellos han creado la ciudad de conocimiento yachay que se está construyendo a una hora y media de quito ellos han determinado que la biotecnología es un área donde Ecuador tiene ventajas muy grandes porque con el tres por ciento del territorio brasileño tiene la misma concentración de biodiversidad que Brasil Ecuador entonces la ciudad de conocimiento yachay está formulada como la elaboración la construcción de un centro de innovación un centro de producción innovación aplicada la universidad entonces con esto cierran el circuito de la innovación el desarrollo científico tecnológico la producción y la formación de cuadros científicos y entonces ellos están muy preocupados con ir a la tecnología del futuro es decir ellos no van a hacer todo un esfuerzo inversión para apropiarse la tecnología que ya está siendo superada por un nuevo ciclo tecnológico y yo creo que es una preocupación clave clave porque si nosotros nos apropiamos de la tecnología actual en fase de desuso estamos tirando por la ventana la recursos eso lo cambió todo eso uno te escucha Mónica y ve que el desafío es mayor por darle un nombre algo al principio de tu exposición tú dijiste yo creo que es importante nosotros tratamos de trabajar desde una visión interdisciplinaria transdisciplinaria desde la complejidad justamente para poder ver cómo para poder entender por ejemplo en el caso de las relaciones entre economía y ecología o sea tratar de que los economistas también entiendan el funcionamiento de los ecosistemas al momento de tener que hacer intervenciones desde la economía para justamente reducir en lo que sea posible los impactos porque siempre va a haber un impacto cualquier actividad económica tiene un impacto sobre el ambiente pero a mí me gustaría si pudieras retomar cuál crees tú que en este desafío tan grande es el papel de las universidades porque a veces yo lo veo lo nuestro tan pequeño frente al desafío tan grande cómo pensás vos que es esta relación que además también estás en el mundo académico voy a referirme nuevamente a la conversación muy muy interesante con Alberto Santoro el día de ayer en relación a las posibilidades que tiene América Latina y particularmente América del Sur de insertarse en los proyectos científicos de gran porte un poco para tomar la punta del desarrollo y no los ciclos anteriores refiriéndome nuevamente a este proyecto de acelerador de partículas la propuesta del CERN es que cada país participe como país aportando un número determinado de millones de dólares para financiar el proyecto completo hay 40 países que forman parte del CERN y cada uno aporta dependiendo de su PIB entre 10 y 30 a 40 millones de dólares la propuesta decía él de que Brasil se inserte en el CERN en estas características creemos que no es la más adecuada porque tú estás transfiriendo un volumen enorme de recursos 15 millones de dólares es un volumen importante para producir ciencia y tecnología en nuestras universidades y estás llevando toda la producción y la cooperación como país al centro si nosotros invirtiéramos de esos 15 millones un millón en el CERN y 14 millones en desarrollar estructuras locales laboratorios formación de cuadros científicos creación de condiciones para la innovación estaríamos creando dentro de la universidad de nuestros países plataformas tecnológicas de producción de conocimiento que luego se implanten en el proyecto generado entonces él estaba proponiendo la necesidad de que en el ámbito de UNASUR para iniciar pero en el ámbito de América Latina se puedan discutir estrategias comunes de participación en los megaproyectos los proyectos científicos de gran porte para fortalecer la capacidad de las estructuras de producción de ciencia y tecnología en nuestra región y en eso la universidad tiene un papel fundamentalísimo miren que Brasil tiene la tecnología más desarrollada en la perforación de pozos profundos de petróleo y esa tecnología se desarrolla en la COPE que es un centro especializado de la Universidad Federal de Río de Janeiro es la universidad que desarrolla esta tecnología que es referencia mundial entonces yo creo que nuestras universidades son el espacio natural del desarrollo de esto y es muy importante que como política de estado se pueda fortalecer esta tendencia porque una cosa que a veces uno ve es que los ministerios de ciencia y tecnología durante mucho tiempo fueron medio que ornamentales es decir son ministerios tienen el rango pero no tienen el dinero son generalmente los ministerios que menos recursos tienen exactamente y entonces no hay en la práctica el otorgamiento a partir del estado de importancia real que tienen las universidades como espacio de producción de ciencia y tecnología porque claro en economías que son exportadoras de materias primas sin valor agregado la producción de tecnología poco importa pero cuando tú te planteas otra dinámica y otra estrategia que pasa por la industrialización por lo tanto que pasa por la producción de ciencia y tecnología entonces la dinámica es totalmente diferente yo diría que las universidades en ese sentido son fundamentales pero sobre todo las políticas de estado para poder promover esto este plan de ciencia de Estados Unidos es un plan que articula la inversión de Estados Unidos en las universidades en el tipo de carreras y ámbitos científicos tecnológicos que se apoyan más o se apoyan menos y la inversión de recursos del estado es maciza en ciencia y tecnología por la vía de la universidad y por la vía de los centros de investigación ligados a las universidades entonces a pesar de que yo diría que un proyecto de esta magnitud significa poner en tensión todas las fuerzas sociales en nuestros países desde los elaboradores de políticas públicas la sociedad civil organizada la universidad y la academia entonces es un esfuerzo colosal que implica la participación de todos los actores significa sobre todo también da la importancia a la universidad como el espacio natural de producción de conocimiento de información que se articula orgánicamente a los proyectos de desarrollo y las estrategias de cada uno de nuestros países no sé si hay alguna otra pregunta comentario bueno entonces por hoy damos por cerrada esta inauguración del seminario muchas gracias Mónica por todo el aporte y bueno los esperamos mañana a las 9 en el centro cultural de la cooperación gracias a todas y todos gracias aplausos 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 a las 9 Gracias.